Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy lo que vamos a hacer es jugar un minuto y explicarles las partidas lo más rápido que pueda. Voy a tratar de jugar la mayor cantidad de partidas que pueda. Así pueden ver una gran cantidad de ideas en un tiempo muy corto. Las ideas en un minuto normalmente no son muy precisas, pero sí es verdad que seguramente habrán cosas positivas que se pueden sacar. Y el objetivo de toda esta serie de un minuto va a ser llegar a los 3.000 puntos en Chess 24. Es lo que voy a intentar. Y cada vez que juegue un minuto en Chess 24 voy a estar subiendo video. Muy bien, así que vamos allá. Muy bien, allá vamos. Nos tocó un jugador de un velo muy alto. No creo que no juegue, no fue gol. Vamos ahí. Hay que ir muy rápido. Vamos jugando una posición de Gambito-Dame. Variante ortodoxa. D por A6 para hacer B5 y ponerme al fil en B7 rápidamente. Luego la idea es hacer C5. Aquí tengo que cambiar y mover mi torre A7 que me la estaban comiendo. Hago B4 para que no se abra la columna C5 para romper y liberar mi posición un poco. Tomamos en D4. Y ahora este caballo lo quiero eliminar, pero me están amenazando caballo C6. Así que tengo que quitarme esa jugada. Hago Dama-B6. Coloco mi torre en la columna abierta. Y ahora voy a intentar cambiar el caballo D5. Hago caballo D7 para liberar un poco mi posición, que ese caballo allí me molesta bastante. Estamos sacándole un poquito de ventaja de tiempo. A ver, ¿esta la puedo hacer? Tengo que contar cuántas piezas atacan y cuántas defienden. Creo que no. Vamos a doblar torres. Muy bien, Dama-G3. Nos quiere hacer algo por el Franco-Rey, evidentemente. Uy, comió al fil, casi hago una cagada. Voy a proponer el cambio de damas. Caballo H6. Tengo que hacer Rey-F8 y ahora creo que tiene que cambiar damas. Y vamos a jugar este final. Voy a tratar de llevar mi caballo rápido a alguna casilla. A D3 posiblemente. Vamos con caballo D3, el alfil casi atrapado. Nos comemos un peón, atacamos otro. Atacamos alfil y peón. Nos comemos este peón aquí. Y ahora vamos a terminar el desarrollo y ganar la partida. Con nuestros peones pasados. Sí, juego rápido. A ver, defendemos. Muy bien. Esta, no, perdón. Esta es la que quería hacer. Muy bien, ahora vamos a avanzar. Ay, uy. Me dejé algo. Le clavo. Oh. Oh. No estoy acostumbrado a hacer esto. Y esta partida fue fatal. Muy mal. Bueno, voy a tratar de ganar por tiempo. No pude al final. No pude. Y la verdad que me despisté. No vi que me hacía caballo C6. Vamos con otra. Ay, quería darle revancha. Lo había superado bien. Me había defendido. Le había cambiado el caballo de 5. Pero luego me dejé el doble. Vamos a jugar el ataque indio de rey. Porque esta es una apertura. Que podemos hacer varias jugadas rápido. Entonces voy a hacer rápido caballo F3, G3, alfil G2, D3 en roque. Y luego empiezo a jugar. Vamos a ver si nos juega. Oh. No nos quiso jugar. Me saluda. Hola. Voy a ir a responderle. Hola. Y bueno. Soy fan de tus videos. Ah, miren. Es un suscriptor. Esto no lo están viendo. Me lo veo a todos. Voy a decirle que ahora está saliendo en un video. Qué casualidad. La verdad que no tengo muchos suscriptores. Y que me haya tocado jugar con uno es mucha coincidencia. Pero bueno. Vamos a darle la revancha. Vamos a jugar con el suscriptor. Ahora me da una paliza seguramente. Seguramente si me gana se desuscribe. Así que tengo que ganarle. Vamos a cambiar aquí. Cambiemos piezas. Ahora C3 para quitarle el poder a este alfil. Alfil F4 comiéndome un peón. Alfil D6. Metiéndole alfil allí. No sé muy bien para qué. Y vamos a mover este caballo. F4 para defender mi peón. Y mi alfil D6 es fuerte. Tratemos de doblar torres. Doblemos torres. Cambiemos. Y ahora este peón me quedó débil. Viene con el rey. Esto no se ve bien. Esto no se ve nada bien. H4. Y H5. No sé muy bien para qué. Pero no se me ocurrió más nada. Y bueno. Hay que tratar de ganar por tiempo. Está claro. Oh. Oh. Esta. Ah. Voy para allá. Voy a tratar de hacer G5. Y fijarle algunos peones en casillas blancas. Que en caso de que pasen cosas raras. Pueden y alfil venir por aquí a comerse peones. Lo evita bien jugado. Es un suscriptor muy fuerte. Vamos a. Comimos. Lo logramos. Muy bien. Ahora. Me va a hacer. Cuando haga G7 me va a hacer caballo. Así que voy a hacer esta primero. Porque si no me hacía caballo H7. Y teníamos a que doble luego en F6. Y ahora a jugar rápido. Vamos a comer aquí. Y a coronar. Y a darle mate. Cuidado no lo ahogo. Ay. Casi lo ahogo. Voy a comerme esto. Y bueno. Voy a coronar otra dama. Porque es más fácil dar mate con dos damas. Que con una. Y bueno. Muy bien. Vamos a darle revancha. Desarrollamos. Estamos jugando ortodoxa. Nos dejamos un peón. Nos dejamos otro. Bueno. Ahora se comemos de alfil. Vamos a comer en D4. Y vamos ahora a recuperar. Recuperamos. Nos está jugando para ganarlo por tiempo. Está jugando muy muy rápido. Este suscriptor es muy veloz. Vamos a desarrollar. Ahora bueno. El final es medio igualado. Vamos a comernos un peón en A2. Y luego tratamos de meter el alfil en C4. Y avanzar este. Vamos. A5. Cambiamos alfiles. A4. Cambia. Y la torre por detrás del peón pasado. Eso es muy importante. Muy bien. Ahora vamos a tener dos peones pasados conectados. Que normalmente en los finales son decisivos. Y ahora a traer el rey. El último paso. Estoy jugando un poco raro la verdad. Uy. Esto fue mouse. Bueno. Vamos a hacerle esta. Que esa jugada fue claramente un error de mouse. Entonces vamos a jugar limpio. Torre A8 para A2. Vamos a ver si me deja hacer A2. No me deja. Bueno. Se la hago igual. Porque ahora cambiamos y entramos en un final que está ganado. Creo. No me deja. Sí. 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 Bueno. Vamos a dar mate con dama y rey. Ok. Muy bien. Es muy rápido. Es muy muy rápido. Y me ha tenido en aprietos en las partidas. Bueno. Vamos a jugarle una más. Vamos a jugarle italiana o algo parecido. Porque me estoy dejando un peón. Siempre en la apertura en un minuto me dejo un peón. Como pueden haber notado ya. Traemos piezas al centro. Y ahora. Bueno. No sé. Muy bien. F5 y viene con los peones. Vamos a también ir con los peones nosotros. Esta. Es muy rápido. No me deja ni pensar. Voy a hacer C5 y caballo C4. Y tratemos de hacer algo por allí. Vamos con este. A comernos un peón. A recuperar un poco el material. Quiero cambiar damas. Me gusta mi caballo en C4. Es una pieza bastante fuerte. Puede meter el alfil en D4. No lo hizo. Ahora sí. Voy a comer este peón. Voy a cambiar. Y me va a entrar en F2. Casi seguro. Ok. Me va a comer en C6. Es muy listo. Voy a. A tratar de mejorar la colocación de mis piezas un poco. Esta parece que sí. No me va a salvar nadie. Voy a ponerle un pequeño truco. Este era el pequeño truco. Y ha caído. Bueno. Ahora vamos a tratar de coronar rápido. Uy. No sé cómo voy a hacer esto. Esta parece que la tengo perdida. Me dio tablas porque me podía haber ganado por tiempo. Incluso en la posición estaba bastante bien. Bueno. Vamos a seguir jugando con este. Que es un jugador muy rápido. Juega bastante fuerte. Estamos jugando aquí puro pre-move. C5. Aquí nos está dejando el de B2. Vamos a entrar. Y ahora vamos a tratar de jugarle rápido también. Vamos a abrir la posición porque tenemos calidad de ventaja. Cuando tienes calidad de ventaja hay que tratar de abrir la posición para que la torre juegue. Capturamos. Ponemos torre en la columna. Atacamos el peón débil. Nos comen aquí. Y ahora hay que terminar el desarrollo de alguna forma. Voy a hacer una jugadita aquí rara. A5. A4. Y esta no puedo clavar. Tengo que tomar. Tomo con torre. Y vamos a intentar cambiar damas. Estoy en aprietos de nuevo. Sobre todo en tiempo la diferencia es muy grande como pueden ver. Me saca un montón de segundos. Bueno. Aquí vamos a entrar en este final. Porque ahora parece que el peón de A va a caer. Y eso es bueno para mí. Y el nuestro es imparable. Es imparable nuestro peón. Coronamos. Y ahora hack. Muy bien. Lo logramos. Y vamos a seguir jugando con él. Que nos está ofreciendo revancha. C3 para que no nos haga eso. Hay que tener cuidado con los premuffs. Beto, Belafrago. Hay que tener mucho cuidado con los premuffs. Te lo digo por experiencia propia. Que me la pasó perdiendo piezas por hacer premuffs. A comer peones. Y aquí vamos. Ya tenemos que hacer el peón. Ya tenemos que hacer descartar. Y aquí vamos a poner peones. Hay que tener cuidado con los pre-move, ya te lo dije en la anterior, mucho cuidado con los pre-move. Abrimos. Comemos peón, cambiamos damas, sí. Y ahora tenemos que buscar que nuestro alfil entre en acción. Alfil E2 tenemos o alfil F3. Vamos a hacer alfil E2. Torre F2. Y ahora vamos a traer todas nuestras piezas al juego. Torre E1, activando todo. Y ahora hay que buscar que nuestro alfil caiga en D4 de alguna manera. Nos está comiendo aquí. Bueno, creo que simplemente defender está bien. Es muy muy rápido, me está sacando 20 segundos en esta. Ahora estoy comiéndome su alfil. Si mueve el caballo, como el alfil. Y voy a tratar de ganar por un ataque rápido al rey. Vamos a comer. Y vamos a comer. Y ahora tratar de llevar mi alfil a C5. Porque, bueno, le estoy dando casi mate. Ahora jaque. Y esto va a ser mate, creo. Y bueno, mate a la siguiente. Muy bien, vamos a jugarle una más. Y nos buscamos otro rival. Luego pienso hacer algún video cuando tenga más suscriptores. Cuando tenga más suscriptores, pienso hacer videos jugando con ellos. Muy bien, vamos a buscarnos otro rival. Ya lo siento por los 100 puntos de Elo, la verdad. Es que, claro, el Elo que tengo yo es un poco bajo ahora. Porque no he jugado casi nunca un minuto. Muy bien, seguimos. Un 2.400. Esto es un jugador bastante fuerte. Vamos a tener cuidado. Espero que no juegue. Está pensando mucho en su primera jugada. Vamos a abortar. Vamos a abortar. Vamos a tener aquí el centro defendido, ¿no? Nuestro plan aquí es atacar en el flanco rey. Así que vamos a primero, vamos a no dejar que este caballo salte a C4. Y es muy importante sobre defender la casilla D4. Es una casilla muy importante en esta posición para luego poder atacar en el flanco rey. Quiero hacer rey G2 y torre H1. Así. Para atacar por la columna H. Caballo B4 tiene, no sé muy bien cuál es la idea. Pero hagamos dama D2 también preparando un posible alfil H6. Y ahora me parece correcto hacer torre C1. ¿Por qué? Porque quiero liberar a mi dama. Hacemos alfil H6. Para eso hice torre C1. Cambiamos. Cambiamos. Y ahora entramos en H6. Y ahora tenemos que desviar un par de piezas que defienden, ¿no? A ver. Bueno, vamos a hacer esta primero. Para tomar de caballo. No quiero cambiar torres. Y ahora esta, ¿no? Volvemos con el caballo. Busco caballo F4. Y caballo por G6. Es mi idea. Lo defiende. Muy buen jugador. Vamos a sacrificar una pieza. La verdad, no sé muy bien por qué hice ese sacrificio. Ahora tenemos que hacer esta. Y ir al ataque. El sacrificio lo debió haber aceptado, creo. Y me iba a ganar sin muchos problemas si lo hacía. Capturemos. Comamos en B7. Y ahora la idea es darle un dama 4 y que no se pueda cubrir. Vamos a hacerle otro hack. Hack. Y lo estoy dejando que se esconda. O sea. A ver. Rápido. Vamos a empezar a hacer premus. Porque hay que jugar rápido. Vaya premus. Eso es lo malo de los premus. Se lo dije. Pero gané por tiempo. Allí sí que los premus son útiles. Porque no importa si regalas una pieza. Pero ganas por tiempo. Igual cuando quedan 5 segundos cada uno. Puedes hacer premus cualquiera. O en la apertura. También el premus es útil para hacer una jugada como esta. Por ejemplo. Que si él captura. Yo tengo ya el premus hecho. Caballo a 6. Porque él va a capturar. En estos casos sí me parece bien. Hay que aprender a usar el premus. Es un arte. Hack en F5. Y lo ponemos en un aprieto. Hack en C2. Hack en E3. Hack en C2. Le sigo dando hack. O lo dejo en paz. Vamos a seguir dando hack. Y va a comernos la calidad. Y ahora hay que jugar rápido para ganar. Torre 8 para defender nuestro alfil. Y mover el caballo. Movemos. Capturamos el peón atacando. Capturamos F6. Parece posible. Controlamos. Esta diagonal me ha dado un poco de miedo. La controlamos. Capturamos el caballo. Torre a la columna. Capturamos su alfil. Defendemos H7. Preparamos el doblaje. Doblamos. Capturamos aquí. Estamos dando mate. Y dimos mate. Muy bien. Me han dado una nueva medalla en chess 24. 40 partidas relámpago. Como les digo. No había jugado mucho. Karokan. Vamos con esta línea. Esto es todo teoría. H5. Caballo F3. Alfil D3. Y en esta posición me gusta enrocarme largo. Para luego empezar un ataque con G4. Rey B1 siempre es útil hacerla. En este caso me atacó a 2. Pero aunque no lo hubiese hecho. Es una jugada que me gusta hacer. Y este caballo me gusta en esta casilla. Para empujar G4 y abrir columnas contra su rey. Si él come en G2. Es bueno porque ya nos abre las columnas él mismo. Y ahora podemos comer en H6. Él come aquí y defiende. Y ahora tenemos que buscar una secuencia de ataque. No. Torre H1 parece buena jugada. Para comer luego en H5. Y lo que sigue posiblemente. Bueno. Aquí se está dejando la dama. Muy bien. Hemos ganado una buena cantidad de elo hoy. Vamos a jugar un par de partidas más. O bueno. Vamos a intentar. Hoy podemos intentar hasta 2.400. Vamos a ver qué le parece. Vamos a intentar hasta 2.400 hoy. Mañana tratamos. Bueno. Mañana o no sé qué día haga la siguiente sesión. Intentamos llegar a 2.600. Torre B8. Porque siempre me gusta quitar la torre de esta diagonal. Y si es un minuto. Más todavía. Ponemos el alfil en la diagonal. Peleando un poco por ella. Y lo ponemos en esta casilla. Esta casilla me gusta. Es típica en esta catalana. Y ponemos nuestro alfil ahí defendido. Cambiamos. Me dejé el punto C6 muy vulnerable. O sea que no voy a cambiar. Sino que voy a defender más bien. Y sigue presionando. Y sigo defendiendo. Y me hace 4. Me come una pieza. No la hizo. Por suerte para mí no la hizo. Cambiamos. Y vamos a perder un peón. Pero intentemos ganar algo de actividad. A cambio. No lo captura. Pero ahora vamos a tratar de salvarlo. Cambiemos. Ahora nos va a hacer torre C1. Hacemos caballo E4. Va a ser torre aquí. Hacemos F6. Bueno. Hagamos F6 igual. Comamos. Comamos. Y ahora torre C5. Buena jugada. Atacándome dos peones a la vez. Vamos a defender este. Me parece más importante este que el doblado. Y intentemos activarnos. Rápido. Tengo que jugar muy rápido. Hacke. Nos hace. Salcamos el rey. Vamos a gobernos el de A2. Y ahora tratar de ir con el rey a E5. Bueno. Comamos primero este peón. Cambiémoslo por el nuestro. Y ahora el rey en E5 está muy bien parado. Empecemos el avance. Nos da hacke. Bajamos. Vamos a hacer esta. Siempre es útil poder avanzar nuestro peón. Empecemos el avance. Uy. Casi me dan mate. No es mate. Debo un hacke solo para liberar mi rey. Libero el rey. Me puede comer el peón. Se comió el peón incorrecto, creo. Tenía que comerse el peón que estaba a punto de coronar. Ganamos por tiempo. Si les ha parecido muy rápido el video, en YouTube pueden modificar la velocidad y ponerlo a 0.50. Vamos a... Clavemos. H4. Vamos con H4, H5. Esta es una idea que... Ya en clásico hago bastante H4. Me gusta hacer H4. Pero en un minuto más todavía. Y traer la torre H1. Y luego doblar torres aquí. Y en H. Capturamos. Y el caballo hay que traerlo. El caballo hay que conseguirle casillas. ¿A dónde creen? Vamos a... Vamos por aquí. Vamos a conseguirle casillitas por aquí. D4, C7. O esta. Esta es muy buena. Y ahora en vez de comer, vamos a comer primero aquí. En vez de comer la calidad, comemos primero aquí. Y ahora comemos esto. Y esta partida está ganada. Ahora podemos hacer... Uy. No, 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 no. Podemos hacer torre H4. Abandonó. Abandonó. Muy bien. Seguimos con este jugador. Estoy jugando una apertura muy mala. Pero como es un minuto, se puede intentar ponerse sólido y ganar por tiempo. Enroque. Uy. La torre, la torre. Atacamos este caballo que me molesta. Y ahora hacemos esta. Y ahora hacemos esta para defender este peón. C5. Buena jugada. Vamos a capturar. Dos veces. Y amenazamos caballo por E4 y caballo B3. No evito ninguna. ¿Qué prefiero? ¿Qué prefiero? ¿El peón de E4 o la torre? Vamos con el peón de E4. Vamos a comernos este peón. Y ahora vamos a comernos este otro. Y pongamos el caballo en B4. Hagamos dama F6 atacando a este caballo. En un minuto es muy útil atacar cosas. Ajá. Ahora hagamos dama E2. Caballo por A8. Muy bien. E4. Bloqueando su alfil. Activando el mío. Estoy apurado. Estoy apurado. Caballo D3. Atacando varias cosas. Dama C2. Capturo. Captura de dama. Nos comemos esto. Torre 1. Dama C4. Intentemos cambiar damas y ganar por tiempo. Bueno, tengo menos tiempo. De hecho, no me había dado cuenta. Uy, la hizo. Aquí es pre-move tras pre-move. Y bueno, vamos a ganar por tiempo. Pero bueno, teníamos pieza de ventaja también. Muy bien. Estamos ya cerca de lograr el objetivo de hoy. Alfil H6. Cambiando alfiles. Esto me gusta. Me encanta la dama en H6. Bueno, no no tanto aquí. Ataquemos este alfil. Simplemente porque este alfil está salvándolo de un posible sacrificio. Ahora vamos a hacer esto. Y vamos a recapturar el caballo. Esa jugada me gusta porque se deja este punto débil. Entonces empezamos a atacar donde se dejan las debilidades. Vamos directo a ellas. Esta es otra debilidad. Vamos a F6 también. Vamos a no cambiar damas porque su red está más débil. Rey H1 para ocupar la columna G. Torre G1 para que no quede cerrada. Fíjense que tiene la dama y el rey en la misma. Y me acabo de dar cuenta que esta torre se la estaba dejando desde hace un buen rato. Bueno, vamos a buscar jugar con alguien de un poco más de elo para ya ganar un par de partidas más. Y terminamos. Muy bien. Este tiene un muy buen elo. 2500. Esto me va a costar. Yo la verdad que no soy... Mi especialidad no es en un minuto. Nunca lo ha sido. Este se ve que es un jugador muy rápido. Pero vamos a intentarlo. Esta me gusta para caballo D4. Vamos con caballo D4. Alfil por, alfil por. C3. Venimos aquí. Tenemos una posición muy buena. Pero eso... No es lo principal. Tenemos buenos alfiles. Y tenemos que atacar usando la columna G. Porque él tiene esto débil aquí. Capturemos. Y ahora vamos a hacerle esta. Porque luego jaque y nos comemos el caballo. A mi posición lo que le falta es que este alfil juegue. El alfil de casillas negras. Entonces, eso lo vamos a lograr mediante... Mediante la jugada C6. Bueno, no me dejó. Bueno, ahora ya me dejó. Él mismo me dejó que activar al alfil. Vamos a darle hacke. Capturemos. Hacke. Capturemos. Y tenemos una pieza de ventaja. Llegó la hora de los pre-move. Hacke. Esta. Esta pre-move. Esta pre-move. Pre-move. Pre-move también. Esta pre-move. Pre-move. Y coronamos. Y bueno, ya aquí vamos a ganarle. Esta para que no nos haga el coronario raro. Y bueno, mate, ¿no? Llegamos al objetivo de hoy. 2.400. Entonces, por hoy vamos a ya parar. Y bueno, creo que ha sido bastante entretenido jugar un minuto aquí. Y ya seguiré luego con el objetivo que es llegar a 3.000. No juego más. Un minuto hasta que no sea para un video. Y bueno, chau a todos. Espero les haya gustado. Suscríbanse. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.